A todos mis amigos que han tenido la gentileza de ser mis seguidores, les quiero contar algo. En noviembre del año pasado escribí un libro, bueno, yo lo llamo un libro. Se titula Historia en Blanco y Negro y se encuentra en Amazon. Desde mi link en Instagram se puede entrar directamente. Lo que más me interesa, créanme, no es el dinero, porque ciertamente este mundo de los libros no es un evento para que uno gane dinero. Pero si me interesa la opinión de ustedes, sería el regalo mejor que pudieran darme. Decirme simplemente me gustó, no me gustó, más o menos. En fin, regálenme eso este año, que se los voy a agradecer muchísimo. Y a todos, a todos, a todos, mi cariño, mi respeto y mi agradecimiento eterno por el afecto que me brindan. Gracias.